Ania Taylor-Joy es conocida por su papel protagónico como Thomasine en la película de terror sobrenatural The Witch y como Cassie Cooke en la película de terror y suspenso Split. ¡Feliz cumpleaños número 23! Endgame se estrena el próximo 24 de abril. ¿Te gustaría conocer todo acerca de estos superhéroes, los personajes y la manera correcta de entender toda esta historia? Debes estar conectado con Royal Films porque la otra semana tendremos un especial perfecto para ti y para todos los que tienen un superhéroe en su corazón. Muy pronto, la maldición de la llorona, la sucursal, un amor inquebrantable, Hellboy, parque mágico y luchando con mi familia. La llorona es una aparición tenebrosa, atrapada entre el cielo y el infierno con un destino terrible sellado por su propia mano. La mera mención de su nombre ha causado terror en todo el mundo durante generaciones. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué consejos damos? Nos queremos ser el siguiente tú. ¿Qué son los nombres? Mi nombre. No importa lo que tus nombres son. Seguir a la interrumpir, aquí el rock. Aquí el rock. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Dwayne! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido a la tryouts! ¡Vamos a tener las habilidades! ¡Y tienes que tener la spark! ¡Mi nombre es Jerry Lynn y te voy a ir a bajar! ¿Puérdame? ¡Suscríbete! ¡Lo ponemos juntos! ¡Vamos a tener una! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A veces, algunas de estas chicas solo quieren ser famosas como modelos de cheerleaders. ¡Suscríbete! 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 ¡Es la mayor! Jennifer Garner es conocida en el mundo del cine por su papel en Si tuviera 30, Electra y Justicia Implacable. ¡Feliz cumpleaños número 47! Nuestro programa de hoy ha terminado, pero si eres amante del cine y por supuesto del universo cinematográfico de Marvel, debes saber que la próxima semana tendremos un especial dedicado a los fans de los cómics, Stan Lee y los superhéroes. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Club Royal Team. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!